Estar pegado al teléfono ciertamente no es una característica poco común en estos días y en estos tiempos modernos aunque no lo admitamos públicamente todos hemos llevado nuestro teléfono al baño para ayudar a pasar el tiempo mientras despedimos a un amigo interior pero este hábito tentador podría causarte problemas de salud graves advirtieron los médicos en particular dicen que podría causarte hemorroides el problema puede originarse por estar sentado en el trono durante demasiado tiempo por estar enganchado al teléfono en lugar de concentrarse en la acción requerida al principio su barrero lo mantuvo bajo control pero con el correr de los meses se volvió difícil de ocultar y tuvo que pedir ayuda de los médicos el crecimiento del llamado cuerno sebáceo también llamado cuerno del diablo se entiende que está hecho de queratina que se encuentra por ejemplo en las uñas de los pies y el cabello humano los neurocirujanos del hospital en la ciudad de sagar india extrajeron el cuerno y ahora el cornudo perdón el paciente se está recuperando aleluya hermano hereje sacerdotes ortodoxos en la región de rusa de tíber oblas literalmente se elevaron al cielo en su búsqueda para salvar sus congregaciones de pecados adictos como a beber y fornicar subieron a un avión y rociaron toda la ciudad de tíber con agua bendita para limpiar el padre alexander gorjachev y otros dos miembros de la iglesia ortodoxa rusa realizaron una extraña bendición aérea en honor al día de la sobriedad de toda rusia abordaron un pequeño avión y trajeron consigo 70 litros de agua bendita y con 70 litros alcanzó y dos íconos juan el bautista y el cáliz inagotable que se dice que puede curar a las personas de adicción al alcohol y las drogas